Fiti, ahí donde lo han visto, que nos ha acompañado durante toda la mañana, es un artista y de él son estos videoclips que están viendo. Hemos querido hablar con él de su carrera con la música. Dice que gracias a la música, pues ha salido del mal camino que llevaba, que cuando tenía unos 12 o 13 años formaba parte de una banda que se dedicaba a realizar robos con violencia y ahora desde que ha sido padre, está muy tranquilo y se dedica a la música. Llevo ya cuatro añicos con la música, empecé en el 2019 y la verdad que empecé de primeras con el flamenco y se me daba fatal. Y la verdad que empecé con el reggaetón y la verdad que se me da bien. ¿Qué cuentan las letras, cuéntanos Fiti? Pues mira, hay letras de amor también, que de amor es como que me has dejado y otra vez quiero volver conmigo. Pero eso es como decir como un que no. Y las canciones de reggaetón la verdad que son así muy velosas, de mambo y todo eso, como bubalú y todas esas canciones, la verdad que más muy velosas, a la gente le ha molado más. Hay gente que me ha preguntado y me ha dicho Fiti porque no saca algo así más muy veloso, que de amor, siempre de amor. Yo a mí me gusta de amor, reggaetón, de todas las clases de música en verdad me gusta, pero... ¿Y qué te basa en tu experiencia? ¿Qué pasa? ¿Te han dejado muchas veces Fiti? Demasiado, un poco demasiado. Demasiado. Un poquito demasiado. ¿Y una de esas experiencias te sirven para hacer canciones? Hombre, sí, la verdad que sí. Esa experiencia, sí, a veces me he metido en el estudio y la verdad que muchas horas con los de la cabeza, ¿qué le puedo meter a esta canción? ¿Cómo puede quedar esa canción? Etcétera. Y no lo haces tú solo, ¿no? ¿Tienes ayuda de amigos y tal, que te ayudan con el montaje, con la grabación? Hay amigos míos también, la verdad, que son de Santiago del Mayor y sé que si me veis, la gracia a vosotros, la verdad. Son unos zagalicos, la verdad, y siempre me han apoyado ellos. Yo a lo mejor me he quedado bloqueado en alguna canción y ellos me han dicho, Fiti, métele esto. Y la verdad que si no llegases por ellos, yo ahora mismo no fuese esta, aquí, la verdad. ¿Y lo grabas? Los videoclips los hemos visto en la calle, en algunos locales, ¿no? ¿Con qué lo grabas y cómo lo haces? Lo grabamos con un iPhone 14, pero más. Con un iPhone y, la verdad, grabar un videoclip con otras cámaras es muy caro y yo, para ese tanto por ciento, la verdad, no lo tengo. Yo tengo un amigo que, la verdad, que a mi Fiti me apetece grabar por zagalico, por hacerme el favor, la verdad, para apoyarme un poco, me ayuda, me lo edita, con el e-shot. ¿Lo grabáis por aquí, por el barrio? Sí, grabamos por el barrio y, aparte, grabamos por el centro de Murcia, toda la región de Murcia la estamos grabando. Yo siento celo hasta el propio viento, amiga, yo siento celo hasta el propio viento, el niño es una lófora que crece como el fue. ¿Y a ti te gustaría dedicarte a la música? Pues la verdad es que sí, sería mi sueño, la verdad, mi sueño. La música te relaja mucho, la verdad, te pones en su sitio, la verdad, y que da gusto y moda. Y así no te vas por malos caminos, ¿no? Que va, eso ya era antes, ya la verdad que no. Ahora la verdad, la música me ha enseñado mucho y, si no es por la música, yo no estaría aquí. ¿Has tenido tus problemas con las drogas o algo? No, yo de pequeño era muy mangante, la verdad, y, a ser realista, la verdad, estoy contando lo que era de pequeño, era muy malo, muy malo, muy malo, pero, ahora la verdad que ahora, con las manos ven abiertas y, en el día de mañana, que si triunfamos con la música, pues, yo ese dinero no lo voy a querer. Yo lo quiero, la verdad, para una ONG o para los niños pobres, pero yo ese dinero no lo quiero para nada, la verdad. Ahora ya eres padre, te has reformado, te dedicas a la música, ya no tiene nada que ver con lo que hacías antes. La verdad, desde que he sido padre, la verdad, que me he sientado bien la cabeza, la verdad, te cambia la vida, la verdad, no te alejas de tus amigos, pero como que ya no quieres saber nada de los amigos y, la verdad, que es un momento muy bonito, pero hay que apechugar y trabajar. ¿Cuántos años tienes? 20 añicos. Y cuando dices que eras pequeño y que eras maleante, ¿cuántos años tenías? Pues, tenía 12 o 13 años. ¿Y que ibas así con otros, en banda? Pues, hemos sido, hemos sido la banda muy mala, muy mala, muy mala, de aquí del polígono, pero bueno, no pasa nada. Ya hemos recapacitado todo, de uno en uno vamos todos siendo papis, y ya cuando vas siendo papis, ya, la verdad, que es decente. O sea, que habéis tenido ahí una segunda oportunidad que estáis aprovechando. Sí, Dios me ha dicho, Hermine, ya, ponte ya en tu camino, que tú no puedes entrar a la cárcel, no puedes entrar a los centros, esto, no. ¿Te han detenido muchas veces, Fiti? Sí, he estado dos veces detenido, la verdad, pero no pasa nada. Tonto, pero bueno, no pasa nada. Dos que te han pillado, pero que te ha escapado alguna más, ¿no? Sí, me escapé, me escapé. La verdad que os recomiendo que os deje la gelipollece, con perdón de la palabra, y que seáis muy buenos por la vida. Y que la música da gusto, cantar con la música, y a todos mis artistas que me siguen y que me apoyan, ya sabéis, que os voy a seguir apoyando a todos. Todos los que me escribáis por Instagram, barra baja, Fiti Oficial. Y que nada, familia, a todos mis artistas, los que seáis músicos y principiantes, luchad para adelante, si queréis vuestro sueño, seguid trabajando duro, 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 sin parar. Bueno, mi gente, ya con esta canción os la voy a cantar a seco y para todos mis murcianicos y para todos los de fuera. Cuidarse mucho. Buvalu, esto es pa' que tú lo bailes, mi nena, como que eres tú. Buvalu, esto es pa' que tú lo bailes, mi nena, como que eres tú. Esa nena me lo pide y no se lo voy a dar. Vámonos pa' la trasada, ya no puedo aguantar más. Y a fin a que me convence, no se lo voy a dar. Y estando en el otro pa' allá, me la lleva detrás. Si tú quieres, mami, vamos pa' arriba, yo te quiero ver en la tarima. Vamos pa' mi cuarto, te quiero ver bailar con la mano pa' arriba, la mano pa' atrás. Soy el Fiti, el rey de la mami, si tú me miras, nos vamos pa' Miami. Ponte de espalda, vamos pa' allá. Y ya nos veremos en YouTube, mi gente. Buvalu, esto es pa' que tú lo bailes, mi nena, como que eres tú. Buvalu, esto es pa' que tú lo bailes, mi nena.